Este fin de semana se jugó la primera etapa del campeonato argentino de Tenex Criollo. Se jugó en Santa Fe, en el club gimnasia de Grima el 4 de enero. Hubo aproximadamente 270, 280 jugadores. Y nosotros llevamos cinco categorías, me parece, sí. Quinta caballero, cuarta dama doble, cuarta caballero doble, veteranos B, tercera caballero y segunda caballero, single. ¿Y cuál ha sido el balance de la participación de Güemes en este torneo? El balance positivo. Positivo porque, ya te digo, de las cinco categorías que llevamos, el club Güemes trajo campeones argentino en quinta categoría, Sebastián y Pablo. Yo, su campeona en cuarta dama, Gabriela, y una compañera que es de Mariela Albrecht de San Jerónimo. Y su campeón es, quien les habla, y yo del Ceballo en cuarta caballero. Bien, bien. Bueno, importantes logros. Siempre hay que destacar que estamos hablando de competencias a nivel nacional. Seguramente se han enfrentado con tenistas de distintas partes del país. Sí, había tenistas de distintas partes y, sí, muchos tenistas. Por ejemplo, la categoría nuestra tenía 30 parejas. La categoría era chico también, estaba abultada. Igualmente también la de Gabriela. Costó mucho llegar y todas las categorías están muy parejas y cuesta, cuesta mucho llegar. Y se ve la práctica y se ve todo. Si no estás practicado, no, no, no. No puedes llegar a tal instancia. Entonces, por eso estamos contentos, porque se ve que en el club estamos haciendo las cosas bien con los profes. Yo voy a hablar con los chicos que también estuvieron participando. Bueno, vos, Cristian, me dijiste que saliste subcampeón. Sí, subcampeón junto a Joel Ceballo en cuarta caballero. Fue una campaña difícil. Por ahí, ¿cuántos partidos jugaron? ¿Con quién se enfrentaron? Sí, fue largo. Fue el viernes jugamos dos partidos. Después, el sábado jugamos tres partidos. Y ayer jugamos dos, semifinal y final. Fue largo, fue parejo, muy parejo. Y nos enfrentamos con chicos de Rosario, Morón, Buenos Aires, Marcelino Escalada, San Justo, Santa Fe, también Capital. Y sí, había muchas parejas de Rosario. Bien. ¿Cuál va a ser el próximo torneo en el calendario para el cual seguramente se van a estar preparando? El próximo torneo es en Naya Grima 4 de enero, ahora, el mes que viene. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a hablar también con los chicos que también estuvieron participando. Arrancamos con Sebastián. Bueno, salió nada más y nada menos que campeón argentino. Bueno, Sebastián, me imagino que muy contento. Contame un poquito acerca de lo que fue este título. Bueno, sí, la verdad que muy contento. Nosotros, yo en mi caso hace poco que estoy con el tenis criollo. En realidad nunca había jugado ninguna clase de tenis, ni pádel, ni frontón, ni tenis inglés. Así que arranqué hace exactamente un año con los chicos acá del Güemes. Sin pensar realmente en competir ni nada por el estilo. Pero bueno, me fueron animando, se fue dando. Los profes, la verdad que están siempre dispuestos para enseñarnos de la mejor manera. Y bueno, se dio este campeonato que la verdad hace un tiempo no tenía ni pensado competir. Pero bueno, junto con Pablo lo jugamos y pudimos traer el primer puesto. ¿En qué categoría fueron campeones? En quinta categoría. Lindo estímulo el hecho de que vos me decís que hace un año no habías arrancado. Y bueno, qué mejor que salí campeón y encima campeón nacional. No es poca cosa, Seba. Sí, como te dije, algo impensado para mí en mi caso. Pero bueno, sí, con el apoyo de todos los chicos de acá. Que la verdad es un grupo espectacular, bárbaro. Siempre tirando para adelante, siempre apoyándote. Y sí, se dio la posibilidad. Ya había jugado un par de torneitos, de torneos zonales y demás. No había tenido los mejores resultados. Pero bueno, con esfuerzo, con sacrificio, con práctica. Con el apoyo, como te decía, de todos ellos. Se logró esto que sí, la verdad que es muy importante. Se lo preguntó a Cristian y te lo preguntó a vos. ¿Cómo fue el camino al título? ¿Cuántos partidos estuvieron jugando? ¿Enfrentaron rivales muy duros? Sí, nosotros no arrancamos el viernes como ellos. Arrancamos el sábado, donde jugamos zona. Y ahí pudimos clasificar segundos en la zona. Jugamos contra chicos de Rosario también, de San Justo, de Santa Fe. Quedamos segundos. Y después, el domingo, ya jugamos dos cruces y la final. Ganamos la final contra unos chicos de San Justo, que ya habíamos jugado en zona, con los que habíamos perdido. Así que bueno, tuvimos la revancha ahí, que fue un partido, la verdad, que muy lindo. ¿A quién se le dedica este campeonato? Siempre, por supuesto, a la familia, que está acompañando. Se estuvieron con nosotros todo el tiempo. Y a los profes y a los compañeros, porque son los que nos abrieron las puertas al club. Que nos abrieron las puertas y que están siempre, como te digo, apoyándonos y dándonos la mejor energía para que podamos competir. Y en este caso, traer un lindo título. Bueno, vamos a hablar también con Gabriela, que también tuvo un gran resultado. Salió subcampeona, que tampoco es poca cosa. Quizá no faltísimo, pero estuvo muy cerquita. Y quiero que Gabi me comentes un poquito, pero cuáles son las sensaciones. Bueno, me imagino que muy contenta con este resultado. Sí, la verdad que más de lo esperado. Era la primera vez que jugaba con mi compañera de San Jerónimo Norte. En Cuarta Damas, por ahí no hay muchas chicas que estén jugando. Entonces, por ahí se dificulta un poco conseguir compañera. Pero la verdad que superamos las expectativas. Yo no vengo muy contenta. Pudimos dar lo mejor de cada una. Y bueno, la verdad que muy feliz con el logro que traje y el de todos mis compañeros también. Bien. Sebastián me decía que hacía un año que venía practicando tenis criollo. ¿Cuál es tu caso personal? También más o menos del mismo tiempo. Así que con más razón estoy re feliz con el resultado. ¿Cómo fue el camino del título? ¿Fue muy difícil? ¿Cuántos partidos jugaron? Sí, difícil es porque juegan muchas cosas en contra. La falta por ahí de experiencia, los nervios, el jugar con personas que quizás no conoces, no conoces el juego. Pero bueno, todo suma en experiencia y bueno, la verdad que sí, eso por ahí es lo que se complica. Pero bueno, a lo largo del camino uno va rompiendo el hielo y se va animando un poco más. Y parece como que se hace un poco más fácil. Lo que se nota aquí en Güemes es que siempre se le da espacio a las chicas que quieran practicar. Eso también está muy bueno. Me imagino que vos y muchas más tienen también ese espacio que está muy bueno. Sí, la verdad que sí, que este lugar está abierto para todos los que tengan ganas de practicar un deporte. Y no solamente para gente que quiera competir. Hay personas que quizás quieren hacer el deporte por una cuestión de salud, de bienestar y que también es recontra bien recibido. Y bueno, sí, esperamos más mujeres porque la verdad que siempre somos menos. Así que estaría buenísimo que quienes tengan ganas, que se animen, que se contacten con nosotros, que acá por supuesto tienen un lugar. Por último, Gaby, ¿a quién se le dedica este subcampeonato? Y a la familia, como decía Tati, en este fin de semana por ahí, yo que tengo dos hijas medio que quedaron aparte, pobres. Así que bueno, a ellas y a mis compañeros y a los profes y a toda la gente que nos apoya desde que arrancamos.